yo no sé yo yo me presiono mucho en esos eventos de jones pues la meta meterte a 25 de brazos no la meta es perder peso tal o más atlético que yo pueda no es que el palenquero eso lo que hace un agricultor o pelotero claro una de las dos yo elegí pelotas gracias a dios una tortilla este integral con con cuatro huevos revueltos en salsa cuáles guillo en merengue en bachata sacaría ferreira en dembow y la pregunta que yo siempre hago tú eres del grupo de lebron o del grupo de jordan la real mole tú siempre ha sido así un tipo fuerte grande desde niño grande sí pero un poco más delgado después con el tiempo que suponiendo más grande de cuerpo entonces ya sea cristóbal desde chamaquito todo el mundo te ponía la presión toda papelotero métete a eso no 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 es que el palenquero eso lo que hace o es agricultor o el pelotero claro una de las dos yo elegí pelota gracias a dios entonces estás acá en el país ya puesto para lo tuyo dale ahí se acabó el relajo dale 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 la palmada ya ya despertamos llegó el león un día como hoy que tú vas a jugar béisbol para alimentar ese cuerpo y llegar fuerte que tú comes dame 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 la receta del día como tú empezaste hoy empecé con una tortilla este integral con con cuatro huevos revueltos 4 puesto en la tortilla así la tortilla en mitad eso fue mi desayuno con un vaso de agua con limón sin azúcar y una guapa en riel ahí arrancaste si eso fue como a las 8 de la mañana a la 10 metros con una manzana verde a la 12 una chuleta con una salsa de cebolla por arriba quien te la preparó mi mujer ahí porque ya dieron las 12 seguimos eso fue con maíz con arroz con maíz y mucha ensalada verde ya sí hasta ahora ya eso es la única comida que tenía me tocaba una merienda ahora voy a tomar a comer algo y la cena viene después del juego claro yo no puedo acostarme sin cenar pues se pone el metabolismo ahí es súper lento pero cuéntame lo que tú piensas de cenar cuánto pollo tú tomas de una santa es que la cena tiene que ser menos que todo eso que me comí ya puede ser está con una manzana verde y yo no puedo darme el lujo de comer el cuerpo mío con libras rápido oye mi framer cuando tú vayas a un marrón delgo va a poner todo el dinero medio en ti tú sientes que cuando te den el break de hacer un marrón delgo usted lo va a romper yo no sé yo yo me presiono mucho en esos eventos de johan rondelvich en juego no en johan rondelvich soy soy bien me pongo presión yo mismo ahí si tú no fueras pelotero que tú te visualizas haciendo que no sea agricultor tampoco como los demás eso es de hombres raros de caminar así de foto ya así de que de malo me gusta mucho la foto es de eso háblame de cómo te tratan en santo domingo cuando llegas al país y cuando te ven así uniformado de rojo siempre ha sido buena la aceptación de de las personas que me apoyan especialmente mi familia a mis amistades siempre a cualquier dominicano que esté lejos no tiene que ser pelotero llega a su país encontrarse con su gente lo mejor que puede pasar cuando tú estás para allá que es lo que tú más extrañas de este lado además de las playas de palenque bueno son mismos que en eeuu la vida es diferente para el que vive fuera de nueva york que nueva york es básicamente lo mismo de aquí pero tú sabes que allá tú no ves una gente sentado en grupo debajo de una mata cogiendo aire jugando dominó eso es la cosa que uno siempre extraña con sus amistades cuáles son los jugadores que tú ha visto en eeuu y aquí que tú dice maca pero este tipo es grande y fuerte o sea porque yo me lo sé como a mí miren como me veo aquí vean como papá pitufo cuáles son los tipos que tú has visto allá que te dicen pipo pero no soy yo solo yo siempre veía antes de gusta en grande liga a la gente de los yankees a los joshis a tanto no sé ahora yo estaba bien grande de tamaño y también bien fuerte el que más me ha sorprendido y está trabajando pesa aquí en el país todo todo si fue la meta meterte a 25 de brazos no no la meta es perder peso tal o más atlético que yo pueda lo más atlético que yo me apuesto en mi carrera tiene que ser este año obligado vamos a hablar del equipo cuál es la meta que con el equipo este año sabemos que es un mal momento en el que ha centrado para aún así te animadas estás uniformado yo no creo que es un mal momento porque son seis equipos y pasan cuatro entonces a nosotros en verdad no nos interesa pasar ni de primero ni de segundo obviamente es un logro para los fanáticos de tu equipo pasa entre los primeros pero nosotros ahora mismo como sabemos del equipo nos conformamos con pasar del cuarto y yo sé que lo vamos a lograr hay muchas posibilidades y lo que estamos ahora mismo a cuatro bueno pues queremos conocer un chin más de ti brevemente para terminar el artista tuyo dominicano cuáles hay pues la pusiste la rica arena para allá atrás no bachatero de un vocero merenguero es que salsero de cada género yo tengo pues yo tengo uno favorito en salsa cuáles guillo obviamente en merengue rubín pérez en bachata sacaría ferreira en dembow el alfa apoya tú te fuiste con los grandes ligas como tú no me gusta me encanta me encanta y puede ser mi segundo favorito luis miguel de la marga y pero sacaría me gusta y romeo cuando la vieja de aventura no me gusta la nueva de romeo no bueno aquí las mujeres me están haciendo señas que quieren que tú vayas para allá entonces vamos y contando un mensaje ahí a los seguidores tuyos a los escogidos no mentira mentira que sigan apoyándome que se le agradece y siempre veo ahí encontrarán a su comentario bonito que me ponen de verdad se le agradece mucho muchas gracias y la pregunta que yo siempre hago tú eres del grupo de lebrón o del grupo de jordan jordan gracias